No fuimos románticos, lo que soy, romántico enamorado. Un amor cuando se va, siempre tiene una razón, que se queda y nunca está, y se llama soledad. ¿Cómo sufre un corazón cuando un amor se va? ¿Cómo? Uno piensa si es mejor olvidarse o recordar. Ahora recién comprendo al final lo que es ver, cómo su amor que es mío se fue, se fue. No sé, no sé si llorar, no sé si reír, no sé, no lo sé, que yo la amé. Y que siempre la amaré. ¿Cómo sufre un corazón cuando un amor se va? ¿Cómo sufre un corazón cuando uno piensa si es mejor olvidarse o recordar? El saludo muy especial es para mi gran fan, Marcela Pegao Jiménez, y el mejor Jensi, mi gran fan. Ellos se encuentran en Cali y en Bogotá con muchísimo cariño. Se les quiere, mi gran fan. Y ahora recién comprendo al final lo que es ver, cómo su amor que es mío se fue, se fue. No sé si llorar, no sé si reír, no sé, solo sé que yo la amé. Y que siempre la amaré. La amaré.